¿Qué dice Esmeraldita cuando vas al casino? Mira, mi hija es un amor. Ella no dice nada. Ella trabaja conmigo. Yo la estoy especializando más cada día con mi experiencia y le pago cursos con otros estilistas. Ella no me prohíbe nada. ¿Cuántos años tiene ella? 37. ¿Cómo llegó a tu vida, Esmeralda? Fíjate, eso lo podremos tocar después porque es algo muy bonito y muy padre su evolución que a pesar de que es una niña adoptiva que los hijos es como los eduques y los acostumbres. Ella es una mujer muy trabajadora. Demasiado. Muy trabajadora. Ella trabaja conmigo. Somos una sociedad las dos. Yo manejo su dinero. O sea, yo le pago su sueldo y le guardo. Cuando quieras algo, mi hija, aquí está. Yo le compro ropa interior, le compro lo que necesita. Como mamá, es mi responsabilidad. ¿Está contigo desde que nació? Sí, recién nacida. Para todo el mundo sabe que es una niña del corazón, dice una señora. Es adoptiva, pero dice una señora, yo tengo dos niños, pero son del corazón. Digo, ¿por qué del corazón? Dijo, bueno, son del corazón. Ah, qué bueno. O sea, son adoptivos. Es muy bonito porque los niños adoptivos también es como tu niño normal. Un niño normal se enferma, llora, la llevas a la escuela, la tienes que preparar. Responsabilidades, deberes. Aunque sean un niño, ¿cómo se dice? Un niño no nacido de ti. O sea, es un niño adoptivo, pero tiene un nombre. No recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Cuando no es tuyo, pues sí. Adoptivo no, tiene otro nombre. O sea, que viene siendo, tiene otro un nombre, pero que uno como mamá postiza, tiene la obligación de cuidarlos, de protegerlos y estar al pendiente. Ese me gustaría, no sé si… Como no biológico te refieres. Sí, ándale, no biológico. No sé si contigo o con otra persona de volver a hablar, porque ahí no metemos a los hijos por la familia. ¿Me entiendes? Porque yo soy una chica. Entonces, porque hay muchos que quieren adoptar y no los adoptan, no se los dan. Por ejemplo, ¿tú tienes papeles? Sí, mi hija. ¿Legales? Todo, todo, todo. Abogados y todo. Porque estamos hablando de hace 30 años. Sí, 37. 37 seguramente fue difícil. Sí, muy difícil. ¿Qué fue cuando te buscó Gilberto Marcos, no? 84, 85. Pero yo todavía no. Mi hija, no, Gilberto Marcos. A ver, no, no, no sé, porque mi hija nace en el 87. Ok. Pero creo que por ahí, ¿verdad? Yo creo que… Según yo, sí fue en el 80 y tantos cuando Gilberto te buscó. Ándale. No, pero no fue de ella. Ah, fue otra. No, fue de esa, antes. Ok. Fue otra. Digo que platicaremos después, porque es otra… Bueno, nos vamos a aventar otra segunda parte. Unas chicas me llevaron un niño, me llevaron un niño porque ellas andaban de locas. Voy a dar un adelanto. Ok. Y luego me dicen, oye, Esmeralda, te vas a dejar este niño porque nos vamos a trabajar a Monclova. Y cuando vengamos, vemos si lo adaptas o te lo damos en adopción. Dije, bueno, está bien, déjenlo. Ya un pañalí, una bolsa de pañales, un litro de leche, todo feo me llevaron. El niño se llamaba Eric. Dijo, sí, déjalo. Ya me lo dejaron y yo atrubé ese niño para todos lados, pues ya me lo habían dejado. Entonces llega una señora que es la mamá de la mujer, dice, vengo a recoger el niño. Le dije, yo no se lo puedo dar porque ese niño me lo trajo a ella. Y si ella… ¿Por qué no se lo dejó a usted? Por algo no se lo había dejado. Entonces yo se lo traigo a ella, no a usted. De ahí surge que yo me lo había robado. Ah, dale. Fue una prensa… Uh, olvídate. Una prensa del norte, mamita. Horrible. ¿Y al final regresó a ella? ¿Y al final regresó a ella? Me da. ¿Y al final regresó a ella? ¿De qué?